En la corriente nacional 9 de abril, venimos siguiendo la lucha de los docentes mexicanos. Los maestros y maestras argentinos apoyamos a los compañeros docentes que defienden la educación en México y acompañamos con nuestra lucha contra los mismos planes educativos que también nos quieren imponer en nuestro país. Abajo la represión del gobierno, desde acá exigimos la libertad de todos los presos. Abajo la reforma educativa del PRI y del PAN. En cada escuela vamos a impulsar la solidaridad activa, exigiendo a los sindicatos que se pongan a la cabeza. ¡Fuerza compañeros! Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.